Ahora tiene la palabra para unas reflexiones de cierre nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Versailles. Después vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Espero que tengan preparadas sus preguntas y que las preguntas sean concisas, directas y cortas. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Yo quiero dar especiales saludos previos y agradecimiento a nuestros invitados especiales, oradores, a Castro Cando, a Ibeice Pacheco y Maio Borpetit, a nuestro embajador Armando Valladares, que preside hoy día el evento, a nuestra directora Beatriz Esrangel, que hace moderadora, a nuestro director Óscar García Mendoza, a todos los amigos aquí presentes, en especial al embajador Otto Reich, que nos honra con su presencia, a nuestro amigo, el periodista querido... Alexis Ortiz, no, José Alexis Ortiz, eso era lo que no me venía, y todos ustedes. Hablar de los delitos de la revolución, de la delincuencia organizada y de la dictadura en Venezuela, no es hablar de Venezuela, es hablar de un proceso latinoamericano, de un proceso continental, de un proceso hemisférico y de un proceso que hoy día tiene alcance mundial. Porque a partir del dinero, a partir de la libertad, a partir de la democracia y a partir del sufrimiento de los venezolanos, se ha construido en el mundo una organización delictiva muy grande, muy peligrosa y de alcance mundial. Cuando el año 99, el flamante presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se acercó al único dictador que había en las Américas, Fidel Castro, y formaron juntos un proyecto político que se empezó llamando Bolivariano y que en verdad solamente era la recreación del castrismo de la década de los 60, se pusieron en marcha varios fenómenos. En la política se puso en marcha el activismo violento que empezó a derrocar gobiernos. Sucedió en la Argentina con De la Rúa, después en el Ecuador, después en Bolivia con Sánchez de Lozada en el 2003, después de nuevo en el Ecuador. Hace tiempo que no caía en gobiernos. Claro, la década del 90 fue una década tranquila porque el castrismo, la dictadura cubana, no tenía dinero para conspirar ni para llevar adelante procesos subversivos. Porque se había caído el muro de Berlín, se había terminado la Unión Soviética y no había subvención. Y la Cuba castrista dictatorial se estaba extinguiendo en su proceso del periodo especial. Pero llegó Chávez y los cubanos castristas hicieron lo que sabían hacer, primero políticamente, subversión. Segundo, pusieron en manos de Chávez el proyecto de la expansión de la revolución castrista en las Américas y reemplazaron el foquismo por el electoralismo. Y con el dinero de Chávez, de los venezolanos y el discurso populista, se apropiaron de las herramientas de la democracia y empezaron a ganar elecciones, entre comillas, para tomar el poder y a partir del poder destrozar las democracias con los instrumentos de la democracia. El primer ejemplo fue Venezuela. Chávez juró sobre la moribunda constitución, hizo su constituyente y ese fue el principio del fin, porque empezaron a hacer legal lo inconstitucional, empezaron a hacer constitucional lo ilegal, hasta legalizar el crimen e institucionalizar, a través de lo que yo llamo leyes infames, como normales y regulares acciones verdaderamente criminales. Pero eso no se detuvo en Venezuela. Se expandió por toda América y casi que tocó a Estados Unidos. Recuerden ustedes a Chávez promoviendo y otorgando dinero, combustible, petróleo y recursos en el Bronx de Nueva York, en estados de los Estados Unidos, o expandiéndose como ha logrado expandirse con un partido en España. Chávez manejó el dinero venezolano a discreción para crear dos cosas. Darle vigor al proyecto criminal político castrista que había fracasado de manera armada con las guerrillas de los 60 y los 70, después de ensangrentar no solamente el continente, sino también parte del África, y crear un mecanismo de control del poder al servicio del crimen organizado. Ese es el resultado que tenemos hoy día, del cual se ha librado por mecanismos democráticos la Argentina, del cual ha salido el Brasil a suplantar el gobierno del Foro de Sao Pablo, de Lula y de Rousseff, que está demostrándose su corrupción. El que resistió siempre el Perú, aunque sus dirigentes políticos, con la otra mano participaban de la corrupción estándar, a través, por ejemplo, del proyecto de brecho, de lo que se llama Lavallato, en el que cayeron los países del denominado Petro Caribe, y aún se sostienen con el soborno del petróleo, que les compra su voto a nivel internacional para sostener la mafia del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo en los organismos internacionales, y que acaba de ser derrotada hace unos días con la primera votación histórica en la organización de Estados Americanos, en cuyo consejo permanente la democracia ha derrotado al crimen organizado con el primer voto mayoritario que ha habido en contra de la dictadura de Maduro en Venezuela. Es que el tema es que a partir de esta situación hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial, como yo la he descrito en un libro que ya tiene casi dos años, pero que mirando la realidad objetiva de los hechos, esto va más allá. Hay una América democrática y una América dictatorial que se ha convertido en América criminal. Porque la dictadura es un concepto político, pero cuando el Estado es tomado por el crimen organizado, entonces eso deja de ser un concepto político para pasar a ser un concepto de amenaza a lo que es la seguridad y la paz internacionales y convertirse en crimen organizado transnacional que no está en el ámbito de la política, sino en el ámbito de aplicación de la Convención de Palermo que tanto se ha comentado. Ustedes conocen que la democracia como política tiene como elementos esenciales el respeto a los derechos humanos, la libertad, el Estado de Derecho, la división e independencia de poderes, las elecciones libres y justas y la libre organización política. Hay que aceptar también que en democracia hay corrupción. Hay corrupción donde hay ser humano, pero la democracia permite prevenir, acusar, sancionar y recuperar lo que se ha producido en materia de corrupción. Y si no, miren lo que está pasando en el Perú con expresidentes presos, legítimamente perseguidos por casos de corrupción, lo que está pasando en el Brasil con Lula. Y compárenlo con lo que está pasando en Venezuela, donde pese a 35 o 50 millones que recibió el dictador, nada vuela. O lo que pasa en el Ecuador, que es un país de este grupo de las dictaduras del crimen organizado, que está tratando de salir, pero que todavía con la otra mano encubre y no termina de incorporarse a la democracia. En cambio, en las dictaduras del crimen organizado, la corrupción es un elemento esencial, porque convierten ese elemento esencial en delitos de acción habitual para hacer leyes infames a través de un poder legislativo controlado, para controlar un poder judicial que produce encubrimiento, impunidad y que termina formando narcoestados. En esa dinámica, hoy día tenemos en América a Cuba, que es el líder de este grupo. Es un líder que ha puesto fuera de su territorio el centro, el hub del manejo, el eje del manejo del crimen organizado, que va del narcotráfico a los delitos que puedan imaginar, incluidos los delitos contra la libertad y la trata de personas que aquí se han comentado. Y ese hub que está ubicado en Venezuela está operado por la dictadura más antigua de las Américas. Es el castrismo el que está detrás de esto y tiene sus satélites en el gobierno del dirigente cocalero que también ha convertido a Bolivia en narcoestado Evo Morales y en otro lugar de lavado de dinero y de encubrimiento de una serie de delitos a través de simulaciones empresariales que es Nicaragua con el dictador Ortega. Y este es un grupo muy poderoso. Ese hub que opera en Venezuela tiene control de estados, tiene poder político, tiene control de la fuerza a través de las policías y fuerzas armadas que subordinan y tiene control del poder judicial. Pero además tiene influencia internacional. El peligro internacional es que tienen gobiernos aliados, dictaduras como Corea del Norte, países interesados en el discurso antiimperialista o en la acción contra la democracia más importante del mundo que son los Estados Unidos como Rusia, Irán y otros países. Votan juntos en los organismos internacionales y tienen bloques que permiten a Cuba llegar a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas o que permiten a Bolivia formar parte del Consejo de Seguridad y presidir el Consejo de Seguridad. Atrocidades que ponen mecanismos de los organismos internacionales más importantes en manos del crimen organizado con propósitos de encubrimiento y con propósito de sostenimiento. Controlan grandes lobbies, tienen oficinas de relaciones públicas, pagan los mejores abogados, aprovechan los mecanismos del sistema de la democracia norteamericana para ejercer asesinato de reputación contra la gente que tiene el valor de denunciar estas dictaduras y ustedes lo pueden ver día a día en la prensa, en las páginas web y en los mecanismos que utiliza la dictadura y que puede comprar porque tiene control de medios de prensa directo y tiene control de medios de prensa indirecto. Es una mafia en control de estados y es una mafia con gran influencia internacional. Termino con una reflexión de que frente a este peligro tan grande ¿qué se puede hacer? Primero hay que considerar que son un grupo de delincuencia organizada en declive. Eran mucho más poderosos hace cinco años, ahora están en decadencia porque están en evidencia. El primer consejo es entonces denunciar, ponerlos en evidencia. Valiente gente como la que me ha precedido en el uso de la palabra, Casto Cando, la señora Pacheco y la señora Petit, no solamente son investigadores, son héroes de la democracia, a los que hay que respaldar y a los que hay que ayudar para incentivar a que haya más como ellos. Porque para hacer lo que ellos hacen no solamente hay que ser experto, no solamente hay que ser estudioso serio, hay que ser valiente porque ellos están arriesgando su profesión, su patrimonio, su vida y la de sus seres queridos porque están enfrentando la organización criminal de la que la historia no tiene precedente en nuestra región. La organización criminal más grande sobre la que no hay precedente en la región ni en el hemisferio. Otra cosa que hay que hacer es algo que se está haciendo pero que hay que profundizar y es hacer que los países que han empezado a defender la democracia no lo hagan por una consideración al pueblo venezolano o a las migraciones masivas que se producen o a la crisis humanitaria que hay allá porque procesos similares se están viviendo de una u otra manera en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua y que digamos en Cuba. Lo hagan por interés propio porque esta organización de crimen organizado es una amenaza para ellos porque el rato que puedan los desestabilizan, les meten una guerrilla, les ponen un golpe de Estado y los inundan con narcotráfico porque además estos países de los que estamos hablando Venezuela es un narcoestado Bolivia es un narcoestado y el resto de los países son las órbitas que los protegen. Yo termino agradeciendo para dar lugar al debate y diciéndoles que este es el gran desafío para la gente que defiende la democracia separar la política del crimen los políticos pueden tener errores pueden cometer delitos pueden tener y hay corruptos políticos hay políticos corruptos pero eso está muy lejos de lo que es la organización criminal que ha logrado controlar el poder político que no son políticos que no son gobernantes que no pueden tener ampararse en la soberanía para proteger sus crímenes que no pueden usar el derecho de haberse apropiado de Estados para seguir ejerciendo el crimen y para pedir inmunidades y privilegios y esa es la gran tarea hay que separar la política del crimen organizado y señalar con claridad que Cuba Venezuela Bolivia y Nicaragua y el Ecuador en sospecha si es que las cosas no son más claras y Colombia bajo amenaza están bajo la sombra y control del crimen organizado transnacional gracias